El colegio de bachillerato Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Pinta, Carmen y Raquel, fuertes los aplausos por favor. El colegio de bachillerato Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Pinta, Carmen y Raquel, fuertes los aplausos por favor. El colegio de bachillerato Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Pinta, Carmen y Raquel, fuertes los aplausos. El colegio de bachillerato Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Pinta, Carmen y Raquel, fuertes los aplausos. El colegio de bachillerato Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Pinta, Carmen y Raquel, fuertes los aplausos. El colegio de bachillerato Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Pinta, Carmen y Raquel, fuertes los aplausos. El colegio de bachillerato Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Pinta, Carmen y Raquel, fuertes los aplausos. El colegio de bachillerato Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Pinta, Carmen y Raquel, fuertes los aplausos. El colegio de bachillerato Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Pinta, Carmen y Raquel, fuertes los aplausos. El colegio de bachillerato Modesto Chávez Franco de Santa Rosa, González Pinta, Carmen y Raquel, fuertes los aplausos.